Así piensan las capitanas del mar 2013 de las fiestas y por qué quieren ganar. Pues tengo una responsabilidad muy grande, me estoy preparando tanto física como intelectualmente, quiero representar a mi ciudad, quiero llevarme el título de capitana porque quiero hacer la diferencia, quiero dejar un legado y quiero hacer cosas grandes por mi ciudad, quiero trabajar por la contaminación de la bahía y del robadero y de las distintas playas. Realmente tenemos una bahía impresionante, la costa se representa por ser, por tener las playas más hermosas, entonces para qué llamarnos reinas si realmente somos capitanas, lo tenemos todo. No, a mí me parece bien, sinceramente me parece bien pues porque este año nos estamos enfocando más sobre lo que es los deportes náuticos y eso es lo que lleva a un mensaje de transmisión hacia las personas, de que tenemos que, bueno, debemos desenvolvernos un poco más en los deportes más hermosos ya que tenemos nuestras playas, aprovecharlas al máximo, hay personas que les gustan y no pueden realizarlo porque no tienen la oportunidad que tenemos nosotros aquí en nuestra ciudad. De esta manera se preparan para enfrentar el sirenato popular del mar. Actualmente practico, siempre he practicado natación, kayak, últimamente he venido practicando en los fines de semana, en distancias largas, también el esquí, me gusta mucho el deporte, en el gimnasio también me estoy preparando, soy una persona deportista. Mi deporte favorito es la natación, muy bien, en el deporte, en la primera, la preselección de las 15 me fue súper bien en la prueba de natación. Uf, ha sido súper duro, pero tengo todas las ganas, la actitud y quiero llevarme el sirenato popular del mar, entonces por eso no hay problema. Y no podría faltar la invitación a Samario y sus turistas y de paso consejos como estos. Hola mi gente linda de Santa Marta, los quiero invitar a que no se pierdan los 488 años que cumple el 29 de julio Santa Marta, van a estar buenísimas, necesitamos de su apoyo, intégrense, intégrense, gracias. Por favor, que tengamos un poquito más de concientización hacia nuestra ciudad, cuidarla, unirnos más como personas y luchar por nuestra ciudad, por cuidar nuestros mares y sacar nuestra ciudad adelante, nuestra ciudad es linda, hermosa, tenemos mucho turismo, por favor.